Salmo 22 Salmo 22 Grito de pasión, grito de gloria. Este salmo es un salmo pascual, es un salmo que quizás lo conocemos muchos porque fue expresado por Jesús en la cruz. Recordamos que Jesús no solamente invocó un pedazo del salmo. Jesús se sabía el salmo de memoria, por tanto sabía cómo iniciaba y cómo terminaba el salmo. El salmo por lo general terminaría en victoria, no en tristeza. Es una súplica personal que irradia la tragedia del ser humano, el sufrimiento del ser humano. Tiene connotaciones generales, por tanto, la urgencia, es decir, en extremis, está urgido de que Dios haga algo por él. La intensidad de la expresión con que el salmista expresa o evoca la súplica. Él no confiesa culpa alguna. En este momento solamente necesita que Dios actúe por el sufrimiento que el orante le clama. Ofrece al final una acción de gracias, es decir, hay una confianza de que Dios ha actuado, está actuando y va a actuar. Este salmo tiene relación con la pasión del Señor. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, una lamentación. La segunda parte, un agradecimiento. Y la tercera parte, un himno, a Dios que libera y salva al justo. Iniciamos, versículo 1. Una lamentación. Del maestro de coro, sobre la sierva de la aurora, salmo de David. Cuando aparece aquí la expresión sierva de la aurora, posiblemente los exegetas dicen que es la melodía con la cual debería ser entonado este salmo. Pues en este momento no tenemos las coordenadas, pero esa era más o menos como una instrucción. No solamente eso. Este salmo está evocando la liberación clamada a Dios para que al pueblo judío lo rescate y lo saque del mundo babilónico en el cual lo tienen esclavizado. Versículo 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos. Es la súplica más famosa quizás que nosotros hemos escuchado a través de la pasión. la invoca Jesús. Es una imagen de lejanía, no de el orante, sino de Dios, que parece que Dios se ha alejado. Pero recordemos que mientras parece que Dios no está, con más fuerza es que está actuando. En donde Dios está más lejos, verdaderamente es donde está más cerca. Versículo 3. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche, no hay silencio para mí. Es un grito de esperanza por la justicia, para que Dios obre. Se muestra a un Dios sentado en un trono impasible, calmado, que parece que ha olvidado a su pueblo. Pero mentiras, Dios ha estado suscitando infinidad de medios para rescatar a su pueblo. Versículo 4. Más tú eres el santo que moras en las laudes de Israel. ¿Por qué Dios ha abandonado al orante? ¿Por qué Dios ha abandonado a su pueblo? Lo ha abandonado no tanto porque no lo quiera, lo ha abandonado porque el pueblo se ha experimentado así, porque Dios siempre ha caminado, le ha enviado a los profetas, le ha enviado a la comida, le ha enviado a la tierra, le ha dado todo, pero es el pueblo el que se ha experimentado abandonado por Dios. Además, el pecado hace que Dios huya, porque Dios no ama al pecado, ama al pecador, pero detesta al pecado. Versículo 5. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste, a ti clamaron y salieron salvos, en ti esperaron y nunca quedaron confundidos. Es decir, el orante está recordándole a Dios las maravillas, las acciones que ha tenido, especialmente el éxodo, toda la liberación que tuvo con este pueblo, que ojalá recuerde el antaño, que recuerde todo lo que ha hecho por los justos, por los buenos, por los nobles, por los necesitados, por los pobres y que ojalá se acuerde de él. Le está haciendo como una recorderis a Dios de todas sus acciones. versículo 7. Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Unimos el versículo 7 con el 8. Es decir, el salmista se experimenta un gusano. La imagen del gusano los rabinos la explican de esta manera. Hay un gusano que es el gusano escarlata, que tiene la función de adherirse a la madera. Se agrega un líquido con el cual ese mismo líquido que se agrega lo consume y con ese mismo líquido es transmitido a los huevos que deja para que cuando salgan sus crías, esas crías salgan de color rojizo y no solamente eso. Deja a sus crías con el color rojizo y deja el madero untado de color rojizo. Por eso no hay una imagen más bella para explicar que Cristo que se identificó como un gusano en la cruz sea perfecta esta imagen. Inmediatamente el madero queda rojizo y sus polluelos cada uno de nosotros los que nos dejamos empapar de la sangre de Cristo inmediatamente pasamos a ser otros Cristos. Él nos comunica su sangre y por su sangre somos salvados. Versículo 9 Se confió a Yahvé pues que Él le libre que le salve puesto que le ama. Hay una imagen aquí más o menos atea donde se hace una expresión de locura para que Dios haga una obra grande en el pobre en el que ha confiado en Él. A veces escuchamos eso a diario en el entorno nuestro que en nuestras necesidades pues la gente muchas veces nos va a decir que para qué ir a la Eucaristía para qué alabar a Dios para qué rezar si al fin y al cabo pues no se hace nada pero Dios se manifiesta el hecho de que no esté de manera concreta en nuestros actos no quiere decir que no va a obrar Dios siempre obra es más está actuando igual que la creación versículo 10 Si tú del vientre me sacaste me diste confianza a los pechos de mi madre versículo 11 a ti fui entregado cuando salí del seno desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios versículo 12 no andes lejos de mí que la angustia está cerca no hay para mí socorro la única manera de nosotros salir victoriosos de cualquier dificultad es poner nuestra confianza en Dios nadie nos podrá sacar de nuestros problemas a veces es verdad que ponemos la confianza en el dinero creyendo que el dinero me va a sacar de la dificultad pero no se nos olvide que el único que puede hacer cualquier imposible es Dios teniendo a Dios poseo lo demás versículo 13 novillos innumerables me rodean acosanme los toros de bazán versículo 14 ávidos abren contra mí sus fauces leones que desgarran y rugen aquí aparecen animales bestiales el león aparece la imagen de los toros de bazán 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 era una zona que era especialista en cultivar toros y precisamente van a decir que esos toros de ahí como son de feroces y como son de buenos pues así me están atacando a mí que esos enemigos se me han vuelto lo peor igualmente suscitan y recuerdan la imagen del león que ataca y desgarra pero no se nos olvide que nuestro Dios es más fuerte que el toro y el león son los enemigos bestiales enemigos demoníacos que precisamente traían enfermedades al mundo beduino y ellos precisamente van a utilizar esta imagen del salmista para representar como el enemigo nos ataca constante versículo 15 como el agua me derramo todos mis huesos se dislocan mi corazón se vuelve como cera se me derrite entre mis entrañas versículo 16 está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta tú me sumes en el polvo de la muerte aparecen dos imágenes la imagen líquida y la imagen árida la imagen líquida del agua derramada y la imagen árida del paladar seco donde se necesita y se le invoca a Dios con esas dos imágenes la urgencia de que obre en el salmista y obre en cada uno de nosotros versículo 17 aparece nuevamente la imagen de las bestias perros innumerables me rodean una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies versículo 18 puedo contar todos mis huesos ellos me observan y me miran versículo 19 repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica recordemos que la túnica en el mundo bíblico es la dignidad a veces nosotros el mal nos hace perder la dignidad especialmente la dignidad de cristiano a través del pecado lo que le está pidiendo el salmista es que no permita eso que no permita que él pueda morir en pecado pasamos a la segunda parte del salmo el agradecimiento versículo 20 mas tú ya ve no te estés lejos corre en mi ayuda oh fuerza mía versículo 21 libra mi alma de la espada mi única de las garras del perro surge un grito de esperanza no te alejes no te alejes quédate aquí ven conmigo en la oración de cada uno de nosotros en el día a día que Dios permanezca constantemente en nosotros y aparece lo antitético del salmo en medio de una desesperación empieza una confianza un agradecimiento en Dios que Dios no obra conforme a los condicionamientos humanos que Dios obra conforme a la bondad y a la misericordia de él propiamente continúa el agradecimiento sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos de los búfalos iniciamos la tercera y última parte el himno el salmista por tanto entra en un canto de alabanza para nuestro Dios anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré versículo 24 los que a Yahvé teméis darle alabanza raza toda de Jacob glorificarle temerle raza de toda Israel porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero no le ocultó su rostro mas cuando le invocaba le escuchó versículo 26 de ti viene mi alabanza en la gran asamblea mis votos cumplirán ante los que le temen versículo 27 los pobres comerán quedarán hartos los que buscan a Yahvé le alabarán viva por siempre vuestro corazón versículo 28 le recordarán y volverán a Yahvé todos los confines de la tierra ante él se postrarán todas las familias de las gentes versículo 29 que es de Yahvé el imperio del señor de las naciones versículo 30 ante él solo se postrarán todos los poderosos de la tierra ante él se doblarán cuantos bajan al polvo y para aquel que ya no viva le servirá su descendencia ella hablará del señor a la edad venidera contra su justicia al pueblo por nacer eso hizo él el justo está salvado y se pone como misionero a anunciar las maravillas de Dios celebra el señorío de Yahvé está enseñándonos que aprendamos la lección Dios si nos sacó de Egipto si nos sacó de Babilonia nos va a sacar también de este problema en que nos encontramos termina un crechendo entusiasta el justo termina alabando la pascua del señor el paso del señor recuerde que el salmo inició en la pasión y termina con una pascua así es nuestra vida en medio de las dificultades no se nos olvide que terminará en la resurrección en la victoria el que ha puesto la confianza en el señor no hay consolación sin dolor no puede haber dolor sin ser consolado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo y al espíritu santo